¿Qué tenemos aquí? Mira más que chulo. Estos son como tipo de uranos, pero son ciruelas. Ciruela blanca. Mira más que chula. Esto sabe cremosito. Está andando muy bien ya. Muy rico ya. Nada más. Allá hay granadilla. O... No sé cómo se llama. O granadilla o granada. Creo que se llama. Ahí está. Checa. Nada más. Qué chulada.